Mariana, vamos a hablar sobre distintos temas que tienen que ver fundamentalmente con el tema de los residuos sólidos urbanos, que es el tema eje central. Estamos en un momento donde han pasado distintas situaciones aquí en Hernando. Quiero decir que habíamos invitado también el Intendente en diferentes oportunidades, bueno, y han tomado la decisión de no venir, así que le comunicamos eso a la gente y lo estamos esperando para cuando él crea conveniente de también venir a hablar para con la audiencia de Tiempo X, sobre los últimos acontecimientos que hacen a distintas denuncias que empezaron de primera instancia de forma pública a través de los medios de comunicación por parte de la gente de Unidos Podemos, después de forma penal también, sobre el tratamiento que se le está dando o el destino que se le está dando a los residuos. Antes de ir a ese tema, porque a mí me gusta también armar introducción y vos sabés, Mariana, que has venido en otras oportunidades más que entrevistar. A mí me gusta el reportaje y poder charlar y reflexionar. Siempre pongo este espacio de trabajo para poder hablar de los temas y reflexionar. Y también, antes de que vinieras, hace un ratito también estaba pensando del impacto ambiental, ¿no? Uno de los temas que tenemos en la agenda, sobre todo trascendiendo lo local, lo provincial, lo nacional, a nivel internacional, el tema en agenda en el mundo es el impacto ambiental. Es decir, que es uno de los temas más importantes que hay que tratar y que hay que abocarse ellos, más allá de que uno por ahí siente la cuestión económica como que está primera la educación ante este clima de pandemia, que hemos tenido otros problemas que se han puesto por encima. Pero aún así, en los temas que hay que trabajar puntualmente para cuidar la casa de todos los habitantes del mundo, este planeta es el impacto ambiental. En ese sentido, nosotros acá en Hernando, ¿qué estamos haciendo para cuidar el medio ambiente, en primer lugar? Bueno, en primer lugar, comentarte que hace del 2019 que formamos parte de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que es como una institución nacional que se ha formado en donde participan diferentes intendentes que presiden, digamos, y que forman parte de esta red y, a su vez, se incorporan algunas empresas y se trabaja transversalmente el tema del impacto ambiental en todos sus ámbitos, porque no solamente los residuos son los que originan un impacto ambiental, sino los vehículos, la energía que utilizamos, los combustibles, todo lo que hagamos relacionado con el ambiente va a generar un impacto. Entonces, nosotros estamos trabajando con esta red que nos está capacitando, obviamente, porque hay cuestiones que no manejábamos y que no se visibilizan, no es tan visual para uno, entonces que son pequeñas acciones que tenemos que empezar a trabajar. Con esta red nos encontramos haciendo el balance y toda la recaudación de la información para ver cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que origina Hernanda. Una vez que tengamos ese balance, que lo hace esta misma red, que es la que nos está acompañando en este proceso, nosotros tenemos que hacer un plan de mitigación de los gases de efecto invernadero. ¿Qué sería un plan de mitigación? Es como hacer la remediación o en qué podemos disminuir estos gases de efecto invernadero. Para ponerte un poquito en onda y en órbita, un ejemplo muy claro es esto de los residuos. Por ejemplo, cuando hablamos de residuos orgánicos, que son todos esos desechos que se originan, que vienen de restos de verduras, de fruta cuando cocino, o los restos mismos de poda, hojas secas, todo eso es desecho orgánico. ¿Por qué es importante reducirlo y trabajarlo en casa con una compostera? Porque me va a originar menos gases de efecto invernadero en casa que si un municipio dispusiese de una recolección. Porque voy a tener que tener un camión o una camioneta, lo que sea, para recolectar. Y todo ese combustible que está quemando, por ejemplo, me emite gases de efecto invernadero en la capa de ozona. Entonces, son muchas cosas que están vinculadas y que hay que ir trabajando las juntas. Hoy por hoy, nos está apurando bastante el tema de los residuos porque, bueno, ya la planta de Río Tercero está próxima a abrir. Entonces, por ello, hemos comenzado con el cobro de la tasa y acomodar algunas cuestiones en base a lo que son los residuos. Claro. En cuanto al tema de los residuos, hay que recordar que hasta hace un tiempo que existían los basurales a cielo abierto. El basural común, como estamos acostumbrados. Claro. Existen. El tema está que queda prohibido y después, ¿qué se hace con la basura? Es la pregunta. ¿Qué hacemos con la basura? Porque del otro lado también, hoy en día, tenemos nuestros niños, porque antes cuando éramos tan chiquitos, a lo mejor te comías un caramelo y tirabas un papel. Viste que hoy te sentís, no sé, como un delincuente tirar un papel de un caramelo. Claro. Porque es tanta la conciencia de que vos decís, comiste un alfajor y vas con el envoltorio hasta que llegás y encontrás un cesto, cosa que antes, no sé si lo teníamos tan pero tan metido en la cabeza, como que no lo podés tirar, ¿no? O te lo guardás en el bolsillo o en la cartera en algún lado. Son cosas y que nuestros niños también o te mandan en tu casa a hacer el coladrillo, la tapita que hay que llevarle a la municipalidad, el papel que es para flía. Después, los vidrios que hay que llevarlos a determinado lugar, los envases, los plásticos. ¿Qué hacemos con todas esas cosas? La gente que se para en su casa sabe que hay determinados residuos. Después tenemos la recolección electrónica que se hace también con la gente de Rotter. Quiere decir que por ahí vamos acumulando en una suerte de sótano o siempre tenemos alguna habitación y sabemos que, no sé si una vez por año, dos veces por año, no recuerdo bien con qué periodicidad, esto se hace con una empresa de James Cry también y lo llevan para poder después darle otro destino y se cuida el impacto al medio ambiente. A veces no es tanto lo que se genera para esta institución, por ejemplo, Rotter y desde el punto de vista de lo económico, pero sobre todo es un ayudar a tomar conciencia y otras instituciones también, perdón si me olvide alguna, que uno va hablando y te queda siempre alguna ahí por citar. Digo, esto se está haciendo, pero después el resto de la basura, ¿qué estamos haciendo acá en Hernando hoy con la basura? ¿Pasa el recolector de residuos a dónde la lleva? Hoy por hoy pasa el recolector de residuos y la estamos llevando a una planta de transferencia. Esta planta de transferencia está al costado de los piletones, sobre el mismo loteo de los piletones y es lo que se va a llevar a Río Tercero. Por eso estamos tan apurados para que Río Tercero abra, porque ahí hay una cinta y se hace una separación de los residuos domiciliarios, así en bruto como se llevó, se hace una separación y lo que se puede comercializar o reutilizar de alguna manera, se le va a dar esa disposición y lo que no se puede hacer también va a ir un enterramiento. Eso se va a enterrar, se arman unos capuchones en donde tienen un recubrimiento con una cápsula especial que tiene cierta capacidad de retención de ese material y también hay un enterramiento de ese residuo. Lo que para mí se ha hecho mal es que se prohibieron los basurales hace un montón de tiempo y a los municipios tampoco se les ha dado ningún tipo de solución. Esto no es una problemática de la ciudad de Hernando. Todos los municipios, en su gran mayoría, tienen basurales a cielo abierto, enterramientos y no tienen una disposición final. Enterramientos de todo. Vos recién definías la descripción de qué cosas hay que enterrar y qué residuos no. Y entonces, a partir de esta prohibición, se entierra todo, digamos. Hoy por hoy se entierra todo porque ningún municipio tiene la disposición final. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar a los residuos para poder disminuir la cantidad que llevamos a Río Tercero y obviamente tampoco generar un impacto, porque si no estaríamos en la misma. O sea, no los enterramos acá, pero los enterramos en otro lado. Entonces hay que ir ya por la conciencia ambiental. El que pueda trabajarlo en su hogar, como son los desechos orgánicos, lo vamos a empezar a trabajar cada cual en su casa y vamos a seguir potenciando y estimulando a estas instituciones, como vos comentabas, Rota, Ariflía, Club Verde del Instituto Divino Corazón. Son muchas las entidades que están trabajando ya con residuos reciclables. Ayer estuve entrevistándome con el intendente de Tancacha, con el presidente de la comunidad regional Tercero Arriba, con Vera, y hablamos sobre este tema que se desarrolló una reunión muy importante en la tarde y noche del lunes para poder acelerar los tiempos. Bueno, se ha firmado un convenio hace dos años atrás con la empresa Ferioli para poder hacer todo el tratamiento ahí en Río Tercero. En aquel momento me explicaba, no había otros oferentes que aparecen después. Dos años después hay otra realidad, aparecen otros oferentes que desde el punto de vista de lo económico, de los precios, se vuelven más competitivos y en ese sentido lo que plantean es cómo se resolvió, cómo votaron y cómo otro grupo de intendentes se abstuvieron a votar para no votar en contra de lo que ya habían votado en aquel momento cuando había solamente una empresa que es con la que ya está el convenio hecho y aparecen otras firmas para poder hacer el trabajo. Ayer yo hablaba y le preguntaba también por qué en su momento el intendente fue tesorero, después habían renunciado y no explicó muy profundamente qué fue lo que pasó ahí en el medio, pero según lo que argumenta el intendente, el presidente de la comunidad regional Tercero Arriba, es que había tres localidades que en su momento se habían opuesto a que se pudiera empezar con el traslado a la planta de Río Tercero que fueron Almafuerte, Río Tercero y Hernando. O sea, qué era lo que había pasado ahí, si tenés conocimiento Mariana para que me expliques un poco. Y por otro lado, también el problema mayor es al ser la gente de Río Tercero que esta planta, la dueña del terreno donde está la planta, al no hacer todo lo que había que hacer desde el punto de vista legal, no se puede comenzar a trasladar. Bueno, situación que cambió. Situación que cambió, este lunes se firma el acuerdo, votan todos a favor, los cinco que pueden votar a favor, los otros se obtuvieron y se le da un plazo de 20 días a la gente de Río Tercero para poder hacer todo lo que corresponde. Y después, obviamente, que otras cuestiones legales que hacen ya a este convenio que está firmado con la gente de Ferioli. Ese sería el otro tema legal que hay que resolver ahí. Bien, eso la verdad no sabría darte respuesta porque yo estoy en la parte técnica de la organización de los residuos de cómo lo vamos a tratar antes de llevarlo. Lo que ha sucedido con la comunidad regional y la puesta en funcionamiento con la planta, la verdad no sabría decirte. Sé que es una cuestión económica porque a todos los municipios ingresar los residuos va a tener un costo económico en donde se nos va a cobrar por tonelada ingresada. Y ahí había una diferencia entre una empresa y la otra. Lo que se quería era bajar la tasa de cobro por el ingreso por tonelada de residuos. Pero qué ha pasado, no tengo muchos detalles porque tampoco participaba de las reuniones porque eso le correspondía a los intendentes. Bueno, por otro lado, ¿qué te pasó cuando te enteraste del tema o qué opinión te merece el hecho de esta denuncia? ¿Qué opinión te merece el tema de esta denuncia? ¿Te sorprendió? Ya que estás dentro del área de medio ambiente, es decir, cómo se viene trabajando aquí en la municipalidad con respecto al tema de los residuos. ¿Te sorprendió? ¿Qué te pasó cuando te enteraste de esta información, cuando se da a conocer esto? Sí, la verdad que me sorprendió. Por otro lado, el sentimiento fue... La verdad que me dio pena de no trabajarlo de otra manera, que no lo haya querido trabajar de otra manera. Bueno, yo hace muchos años, que ya cumplo 10 años que estoy en la municipalidad, he trabajado en la gestión de Sergio Cosser, después de Jorge Yamul y actualmente de Gustavo. Particularmente conozco a Santiago, hemos trabajado mucho juntos. Y la verdad lo hubiera... Yo, en mi parte, lo hubiera encaminado desde otro lado, hubiera consultado primero, hubiera preguntado. Me parece que muchas cosas se agarraron de los pelos. Supongo que es algo político. Y bueno, no tengo mucho para decir la verdad, porque yo estoy desde la parte técnica, estoy hace muchos años trabajando, no es que estoy desde este gobierno. Defiendo muchísimo mi trabajo y el trabajo que estamos haciendo con las diferentes instituciones, con la gente que está trabajando sin tener voz ni voto, porque hay mucha gente particular que viene, que quiero hacer el compost, quiero ayudar, quiero hacer un impacto en mi hogar, quiero hacer un impacto con esto de los residuos. Y a aquellos que hacen denuncias o que le ponen más un tinte político, yo le pregunto qué están haciendo en su casa, particularmente para colaborar con esto de los residuos. Siempre digo que no es ir y hacer una acción, sino sostenerla después. Entonces, yo le busco esa vuelta, le busco siempre esa mirada, porque no es ir y hacer la acción, sino generar el impacto, la conciencia y sostenerlo en el tiempo. Es por eso que lo que podamos hacer y lo que se viene haciendo con los residuos y un montón de cuestiones en general, no queremos ir y hacer la acción y que quede y que sea olvidada, sino que se vaya sosteniendo, por lo menos desde mi punto de vista. Espero tener el acompañamiento, obviamente que tenemos hasta ahora del gobierno actual y poder sostenerlo. Ahora, la forma que se está trabajando actualmente, ¿por qué se llega a la denuncia desde el bloque de Unidos Podemos? ¿Ustedes consideran que está bien cómo están trabajando? ¿La forma que se viene trabajando está avalada por, no sé, Policía Ambiental, por la Secretaría de Ambiente? ¿Cómo es lo que están trabajando? En ese sentido, preguntarte también, porque realmente para poder conocer un poco más cómo es esto, cuando uno resuelve en aquel momento, cuando se decide, basta de los basurales a cielo abierto, ¿cómo vamos a hacer? ¿A dónde llevamos a la basura? Porque a lo mejor, esto tendríamos que haberlo hablado quizás muchas más veces antes, que hemos hablado sobre el tema de residuos sólidos urbanos, hemos hablado de muchas cosas y hoy nos convoca nuevamente el tema, pero quizás desde otro enfoque. Es decir, cuando se plantea esto, la Policía Ambiental, la gente de la Seguridad Ambiental que tenemos referentes, es que siempre, como siempre vienen Hernando, la gente del Ministerio, todo, porque acá dice, se están enterrando en caminos, como que uno dice, abarca un montón de esferas, no solamente lo de Medio Ambiente, sino lo de los caminos. ¿Eso está hablado? ¿Cómo es eso? Yo, puntualmente, de lo que es la denuncia, eso va por vías legales y no tengo mucho conocimiento. No, pero yo digo en la parte técnica, ¿cómo se trabaja? Si uno te orientaron, esto que se hace acá, ¿está direccionado desde arriba? ¿Alguien dio las órdenes de qué había que hacer con la basura? Es la pregunta. Con respecto a la parte técnica, como te decía, hoy por hoy la planta aún no está abierta. Una vez que esté abierta, Sí, ya sé, pero ¿qué hacemos? Acá en Hernando, lo que yo pregunto, ya sabemos que no está abierta. ¿Qué hacemos ahora, en el mientras tanto? Exactamente. Porque hoy por hoy la estamos acumulando en esta planta de transferencia, rogándole a Dios que abra la planta de Río Tercero para poder llevarla. Ahí nosotros tenemos un foco posible de incendio, tenemos bolsas volando para todos lados que se van a los patios colindantes, perdón, a los campos colindantes. Tiene que haber mucha gente haciendo la recolección de esas bolsas porque nadie la quiere tener en su campo y tampoco que ningún animal muera por la ingesta de algo. Tenemos un posible foco de ratas y ratones, entonces estamos intentando controlar absolutamente todo eso junto a algo que no había solución. Porque no es que Policía Ambiental ha venido, ha constatado y nos ha dicho no, gente, ustedes están haciendo esto mal, la solución es esta. No hay solución. Es más, todos los municipios están haciendo lo mismo. Todos están haciendo hoy un enterramiento, una disposición en un pozo y tapar un poco hasta que abran estas plantas. O sea, y muchos municipios van a seguir en la misma situación. Nosotros nos vamos a salvar un poco porque va a abrir Río Tercero y ya venimos trabajando para poder adecuarnos a eso. No había solución. O sea, la denuncia fue hecha, sí, fue real, no tenemos disposición hoy por hoy de los residuos. Entonces yo, mi pregunta fue ¿y qué los hacemos? Claro, por eso digo ¿qué se hace con la basura? ¿Qué los hacemos? Por eso yo empezaba la nota recordando que a nivel internacional están todo el día hablando, es decir, tenemos serios problemas. El agua dulce es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo porque el agua va a escasear. Hay gente que cuando se le ocurre decir eso se arma el gran escándalo a nivel mundial que dice que puede haber una nueva guerra en el mundo y esa guerra puede ser por el agua, por el agua dulce. Esa va a ser una posible guerra que puede haber que la humanidad se esté peleando se esté disputando el agua. Por eso después también había tanto problema con el tema de las vacunas que decían que era lo que había que poner para asegurar que iban a llegar las vacunas. Algunos decían la parte del sector del Atlántico, la parte del agua, la parte geográfica, lo geopolítico que influye tanto. Entonces cuando uno va escuchando sobre distintos temas incluso desde la salud porque venimos hablando siempre de la importancia de tener una actividad desde lo doméstico desde lo más pequeño que es lo que venimos diciendo una actividad sustentable ¿qué es una actividad sustentable? Bueno, no te estoy preguntando porque si no vos especializás en esto obviamente seguramente sabrás muchísimo más pero todos sabemos porque es algo que se habla todo el tiempo de la actividad sustentable que es lograr un equilibrio entre tener la salud de los seres vivos y los recursos naturales entonces decimos ¿qué hacemos con todo esto? porque también todo el día nos explican una bolsita no sé 500 años son que después lleva ¿cuántos años explícame? porque yo voy leyendo y digo una bolsa una pila ¿viste que voy a decir cuando hay una pila en tu casa decís separémosla porque no queremos que la vayan a enterrar ¿qué hacemos con la pila? ¿qué hacemos con la pila? ¿dónde llevamos la pila? entonces después esa es la pregunta la llevamos a la municipalidad para que la municipalidad la copie y no hay solución para las pilas porque no las recibe más nadie ¿cuál es el destino que después damos a las pilas? ¿cuál es el destino que damos? hoy por hoy no las recibe más nadie había una empresa en Córdoba TAIM que se ha inundado y obviamente que la han clausurado y la han cerrado entonces no las recibe más nadie queda una empresa en Santa Fe que no las está recibiendo porque toda la Argentina quiere llevarle pilas así que el único tratamiento y disposición que les estamos dando es las pilas que nos llevan a la municipalidad las guardamos están guardadas en un galpón y están ahí cuidaditas de que no las agarre el agua ni nada por el estilo pero no hay solución para las pilas Mariana Mariana ustedes quedaron porque nosotros estamos haciendo las coberturas dentro del Consejo Deliberante aquí en Tiempo X y están ahí para tratar este tema ya hace varias semanas que se ha anunciado que va a estar acompañada recordame el nombre Lisandro Lisandro ¿el apellido? Pelufo Pelufo si lo sabía pero se me fue el nombre Lisandro Pelufo ¿de dónde es Lisandro? de Alma Fuerte de Alma Fuerte él hizo toda la gestión de residuos de Alma Fuerte que sigue que sigue trabajando digamos la municipalidad colaboró con la puesta en marcha o la confección de la planta de Río Tercero y asesora municipios para bueno la organización y la disposición final y el plan el armado del plan Guirsu de cada municipio ¿qué formación tiene? él es licenciado ambiental licenciado ambiental con especialización en residuos sólidos urbanos ah mira vos y cuánto hace que está acá con el municipio trabajando con ustedes con el municipio no recuerdo si es febrero o marzo ah desde este año sería sí desde este año yo ya venía trabajando con él digamos porque nos cruzábamos en algunas cuestiones o reuniones o capacitaciones ambientales entonces ya teníamos contacto en la municipalidad ya hace un tiempo que está asesorando por otras cuestiones de digitalización que también es especialista en eso y bueno y hemos decidido trabajar con él en cuanto a la presentación a la exposición que van a ir a hacer no sé están para unificar una actual ordenanza y hay una propuesta también que viene como a dar algunas modificaciones en realidad hay una ordenanza que está desde el año 2012 12 2012 2011 2012 2012 es una ordenanza muy completa muy linda que no la queremos modificar no la queremos derogar tampoco por eso con Lisandro decidimos bueno trabajar sobre esa pulirla de acuerdo a las nuevas cuestiones que se vayan trabajando y obviamente también complementar el nuevo proyecto de ordenanza que presentó el bloque el otro que ahí en Unidos Podemos leía que por ejemplo plantean en uno de los artículos que la posibilidad de recolectar en días distintos de acuerdo a la selección de la basura claro eso ya está en la ordenanza eso ya está si querés te paso la ordenanza pero claro pero pase recolectamos todos juntos digamos hoy por hoy se recolecta todos juntos el tema de la práctica es difícil llevarlo a la práctica en realidad lo que tenemos que hacer es delimitar qué es lo que vamos a hacer al final de ese residuo porque si yo te digo Silvina vos sepárame lo orgánico claro ¿para qué? eso es lo que estamos preguntando como municipalidad ¿qué lo voy a hacer? ¿se justifica que me separes lo orgánico y tener ese gasto? y después se lleva todo al mismo lugar claro exactamente aparte se te enoja la gente porque vos decís es todo un trabajo cuando vos separas lleva tu tiempo el papel acá no parece pero en la práctica lleva su tiempo es más una de las maestras bueno pero hay que hacerlo en algún momento porque si no estamos trabajando también con las directoras de los colegios y una de las maestras dijo no hagan que los chicos se deparen y que después se recolecte todo junto porque después no es una decepción exactamente es una decepción en un momento yo me acuerdo cuando se puso toda la recolección y separación de plásticos se organizó todo eso y después no había quien los compre entonces todos esos plásticos terminaban en el basural y había fotos de eso entonces la gente y se notó el impacto dejó de separarlo y de llevarlo a los contenedores de plástico entonces ahora lo que estamos terminando de pulir es ir de esto de atrás hacia adelante dónde voy a colocar este residuo ver de qué manera se lo puedo retirar al vecino y después capacitarlo capacitarlo convencerlo y que vea que la estructura ya está armada y el sistema ha cerrado porque si arranco de adelante hacia atrás puedo encontrarme en algún momento con alguna empresa que diga no, mira el plástico ya no me es más rentable no lo voy a comprar no lo voy a retirar y yo ya hice o sea hice un cambio en la sociedad que me separa en el plástico entonces vamos de atrás para adelante en esto que yo en otro medio lo decía con las tapitas plásticas surgió de hacer varias intervenciones en la ciudad con las tapas plásticas queda bueno lo seguimos trabajando porque hay un par de ideas más pero también teníamos un plan B el día que no tengamos ninguna intervención en la ciudad ¿qué hacemos con todas esas tapas? porque ya logramos que la gente las separe bueno el plan B es llevarla al hospital en Córdoba que ahí lo reutilizan a ese plástico en forma de baldes hacen las palitas para recoger los residuos bueno los palos de escoba y con ese material de venta compran equipamiento para los hospitales entonces tener a veces un plan A un plan B buscarle sí o sí una disposición final porque si no vamos a seguir acumulando residuos ese es el gran tema también para no generar la indignación y el rechazo de la gente si no te sentís el pavo de la semana claro porque decís a ver mira todo el esfuerzo que hago en mi casa y para qué se lo van a llevar todas juntas bueno ya como para ir cerrando Mariana primero agradecerte en nombre de la gente porque cuando los invitamos acá es para redireccionar el mensaje a la ciudadanía que está pensando sobre qué pasa esto poder tener todas las voces porque si no estamos pasando que de un lado hay una denuncia y del otro lado no tenemos respuesta entonces es importante también poder escucharlos y por otro lado también decir bueno acá claramente hay un problema que es real hay un problema que es real el tema de decir qué hacemos con la basura hay otra realidad también paralela que es decir se le está buscando la vuelta sé que yo celebro dentro de toda esta reunión que hubo el lunes a la noche pero sobre todo celebraría que se aceleren los tiempos porque vamos con pasito de tortuga para darle una respuesta a este tema el tema que por ahí ha generado también discusión que acá se ha hablado y lo han hablado ustedes en todos lados también el tema de la sobretasa la tasa ambiental perdón que bueno de los dos famosos porque son famosos ya esos 280 pesos son súper famosos porque viste se ha hablado de este tema un millón de veces son famosísimos esos 280 pesos los jugamos hasta la quiniela creo que en algún momento el 80 la bocha reventamos a la cabeza pero digo se ha hablado y bueno para poder comprar algunas herramientas para poder buscarle la vuelta de lo que falta acá y bueno acelerar eso y por otro lado yo lo que quiero decir a modo no sé si de reflexión pero que uno se pone a pensar un mensaje hacia la clase política que está bueno que se puedan conversar los temas está bueno que se puedan conversar y que desde ambas partes también tengan la capacidad de dar el primer paso de buscar ese diálogo que siempre exigimos a nivel nacional a nivel provincial que también lo tengamos aquí en nuestra en nuestra sociedad para que se puedan llegar a acuerdos y buscar buscar soluciones la verdad que hay un problema que es real pero por otro lado también cuando empieza a intervenir la justicia que hay denuncias y todo eso evidencia esta falta de comunicación que hay entre la clase política entre los funcionarios entre los que les toca gobernar y los que les toca hacer oposición y yo voy a decir algo que no sé si está bien o está mal lo que voy a decir viste que después la gente se cansa cuando lo que pasa a nivel nacional viste que están todo el día resolviendo todo a través de la justicia se dice una cosa la justicia se dice otra cosa y los problemas reales de la gente no se resuelven nunca entonces decir bueno que esto lo que está pasando no sé si está bien si está mal cada uno sabrá la acción qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal cada uno sabrá pero ojalá Dios quiera que podamos encontrar una solución sobre todo por el impacto ambiental que decimos que es tan importante que hay que cuidar el planeta que es un tema de agenda internacional y por otro lado también por la salud de la gente porque es como que se mezcla se mezcla todo Mariana vos que sabés sobre estos temas creo que también es una cuestión de salud física y mental la gente no tiene más ganas de escuchar problemas la gente tiene ganas de escuchar soluciones y creo que si nos juntamos entre todos vamos a lograr más soluciones acá se dio algo de buscar llamar ustedes se comunicaron para poder hablar digamos con Sanotti con Belcasino que son los que han efectuado la denuncia ustedes intentaron comunicarse para decir acá lo que me estás planteando que no les hablaron nunca no a mí particularmente nunca me consultaron ni lo que se estaba haciendo desde el área no nunca se me pidió un informe o algo nosotros desde mi área y te hablo como mi equipo pesamos hasta cuántas tapitas nos trae la gente y quién la trae hay empresas como por ejemplo Forcor que junta internamente tapitas aluminio y semana a semana nos mandan y nosotros lo pesamos y anotamos a quién se lo llevamos o sea hay mucho trabajo que por eso te decía que uno a veces se siente dolido claro y los llamaron para ver o directamente bueno vos decías del tema de lo penal no quieren hablar mucho pero directamente ya lo están trabajando con los abogados buscaron a lo mejor hablar a ver por qué pasó esto a mí puntualmente desde mi área no se me pidió ningún reporte de las actividades que se estaban haciendo y las que nos estaban haciendo no pero digo si ustedes tomaron la decisión de lo mejor ya que nos vinieron a hablar ustedes llamarlos para no yo lo que lo que sí me dispuse es presentarme en el consejo por esto de la presentación del proyecto de ordenanza no tengo ningún problema voy vengo me comunico no tengo pero como nadie me solicitó actualmente alguna respuesta tenemos los informes y todo está todo a disposición pero bueno no no me he contactado puntualmente con alguna de las personas que bueno que han originado todo esto pero siempre estoy disponible cumplimos el horario municipal de 7 a 14 saben dónde encontrarnos estamos disponibles pero nadie se ha comunicado conmigo solicitándome particularmente alguna cuestión en particular bueno bueno Mariana muchas gracias por venir de tiempo X por favor buena estresa como cerramos todas las notas las notas nos vamos a ver